Hay gente que está moviéndose con verdadera velocidad y le dan la importancia que realmente tiene el partido Ha tocado Sergi, Pineda en el rechace lo que acaba de hacer ante Iván de la Peña como cuelga la pelota a punto de sorprender a Víctor Bahía y de darle la vuelta al estadio, si está el balón Es que quizá ahí es donde tienen alguna dificultad el Barcelona delante de la ida de cuatro en donde tanto Guardiola como Iván de la Peña De Sombrero, perdona Arsenio De Sombrero lo que está haciendo Pineda hoy en el Francisco de la Era Impresionante Porque ahí hay una zona, realmente defensivamente el Barcelona no es fuerte No es fuerte, no está Popescu que no tiene la creatividad de ellos Pero...